Por un momento casi me equivoco de lado Pero no, es matemática básica Una vez determinas el funcionamiento de ambas válvulas Solo es sumar el restart, es muy fácil Pero montacarras, ok Este pool de no me mola, no hay una paloma puta Como en el otro La izquierda ha girado Sí, 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 que eso lo... Llegué a... Llegué a verlo al final ¿Es cinemático o me tengo que mover? Es cinemático Este es el boss que vi Este es el boss que vi Lo tengo spoileado Lo que ponen en el libro de apuntarle a la boca con la flecha y demás al lagarto Este es cien por cien el boss que vi Lo tengo spoileado Tienes que esperar a que abra la boca Pero no era... Yo creía que era más lento Juraría... Yo recordaba en el vídeo como más lento Tienes que esperar a que abra la boca Lo único que te puede morder muy fácilmente No ha abierto la boca ¿What? ¿Es el boss que vi? Se supone que te abre la boca y le puedes matar a... Pero esto lo tenía spoileado Esto lo tenía spoileado Se supone que este bicho abre la boca aunque no lo ha abierto todavía Igual no va a ser en este juego Igual no va a ser... Se supone que abre la boca Y le disparas ahí y se muere directamente casi No abre la boca No, no, no Me han tangado que flipas Pues sería de otro... De otra edición de... O sea, de... No, pero juraría que era este Yo juraría que este boss ya lo he visto Y es el que... Se supone que abre la boca Pero no lo está abriendo Tengo que hacer algo O le disparas... Le voy a disparar sin más Si abre la boca Si abre la boca Si abre la boca Pues yo no veo que se muera de un tiro Yo que se tío A que me haya spoileado el boss Porque este boss claramente lo he visto Y no parece que esté sirviendo de mucho O sea, sé que le tengo que disparar con la boca abierta Pero tu puta madre What the fuck One shot Pues recuerdo mal completamente Porque si le disparo con la boca abierta Me muero Aunque lo pone en el... En el cuento Que hay que dispararle cuando abre la boca O sea, que no será tan... Dime que no tengo que repetir todo Bien Yo que sé Hemos... A ver, mira Si el... El modo rápido es dispararle cuando tenga la boca abierta Pero le puedo matar sin... Hacerlo de la boca He guardado 130 balas Creo que es mejor momento que... Ahora Para usarlas Llevo guardando recursos desde el principio del juego No es el boss final del juego, ¿no? No me odiáis Pero yo este boss era el que me había... Spoilé ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Tu puta madre Es que... Me mata de una de esos Es que es Wansat Aunque no lo parezca El sonido no lo he hecho Por supuesto Es lo que me ha salido Del alma Lo bueno es que no tengo que repetir todo esto Está muy extraño el genta y yo Lo bueno es que eso Que no tengo que volver a repetir todo La morcilla con patas Lo tengo súper spoileado Ah, lo tengo súper spoileado Bueno, un miembro gigante Sabía que había un boss que era una polla Lo único que yo recordaba que no tenía patas O sea, que era una polla polla, pero esto sí tiene patas Es diferente como yo lo recordaba Pero esto lo tenía visto, esto lo he visto 100% Lo tengo que avisar porque va para YouTube Y va a parecer que, uh Va a ser, uy, qué sorpresa Nunca había visto este boss, pero sí, sí lo he visto Y sé que hay que Dispararle dentro de la boca, pero Yo lo he disparado dentro de la boca y no O sea, me come Chale, queríamos ver las válvulas otra vez No, mi inteligencia superior le ha hecho que lo Resolvamos rápido, así que no No merezco Pasar por ello otra vez Es una polla con patas Que me quiere comer Abre el prepucio Es una polla con patas Que me quiere comer Hijo de puta Me da toquecitos, así como Te mete la puntita Es una polla con patas Con muchas patas Igual el punto débil No, sé que es la boca Porque lo pone en el cuento ese ¿What? El culito ¿El culito hace daño? ¿Qué haces Harry Mason? No, como te llamas Te da con la puntita Qué rico A ver, Harry Mason Como esto me lo devuelven todo Al... Es que la ampolla Vamos a usar algo Por algo me dieron tanto a parar de escopeta Hijo de puta Abre la boquita Como era la canción esa de Abre la boquita Mujita rica Abre la boquita O algo así No, no, no Apuntarle No, no, no Dispararle en la boca O sea, me muero Me han... Lo de... Lo tiene súper spoileado Pues igual no había que dispararle en la boca Porque... Pero es que lo pone en el texto O sea, igual tengo que dispararle Una vez en la boca Tengo que irme hacia atrás Pero lo he disparado a 20 y no No, era mueve la colita ¿Qué he dicho en la canción? Era mueve la colita O algo así La canción Ah, pues sí Sí, es lo que había dicho Me acuerdo que se bailan las bodas Junto con... Con la bomba de King Africa Y la fiesta pagana No pueden fallar En ninguna Fiesta cutre De pueblo ¿Quieres correr? No recargues Esa... Oh, host... Vale No sé si estoy quitando vida ¿O qué? Saben más rápido La polla No puedo huir ahí Vale Está claro que hay que dispararle Cuando abra la boca Por lo del cuento Cuando abre sus fauces No sé qué La flecha O algo así Y ponía Pero... Tu puta madre Voy a las aventuras de vendetta Me ha comido una polla gigante Además que sí Lo iba a combinar otra vez Para algo guarde... ¿Y qué haces aquí Si no tienen balas? Lo tienes que matar Con tubería O con cuchillo Menos mal que He guardado Balas Todo el puto juego Que lo que yo Se supone que tenía Espiriado Es que a este Se le mata De dos disparos En la boca Pero bueno Hostia Estoy recibiendo más daño Que esa puta madre ¿Hay que nuclear de eso? Seguro Segurísimo Pero seguro Se ha costado recargar El hijo de la Gran puta Vale Puedo disparar A la escopeta Y luego irme Hacia atrás Si tengo espacio En mi espalda Y no me da Pero ahí No he podido Iniciar la animación De irme hacia atrás A tiempo Creo que la mecánica La tengo Creo que la mecánica La tengo Lo bueno es que no me hacen Repetir todo Joder Que pena que tenga Buenas entonces ¿What? Podría agujeros Pero no entiendo Para que los querrías Por curiosidad A mí me intriga A ver si hay de eso Porque hay algún enfermo Que ha hecho código nuclear De eso Es una polla con patas Literal Es una polla con patas Hoy en la aventura de venta Me he comido una polla gigante Ok ¿Tendrías un comando de eso? ¿No es que eso? Es un montón Que hay un comando de eso Es de hecho Uno de esos De los que quería borrar yo Cuando Cuando está ahí En tu stream De hecho gente Como no he streameado A la misma hora Que yo Probablemente Haya gente aquí Que no conozca Al que eso Así que Muy buena gente El colega Vale Ahora toca Palmar Ahora toca palmar Ven aquí perrito Ven aquí perrito Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos perrito Dame la patita No tengo espacio En mi espalda Muy mal Muy lento No tengo espacio En mi espalda Jurería que le ha entrado Una al menos Me quedo sin espacio En mi espalda Me estaba quedando Sin espacio El hijo de puta Me abrió la boca What the fuck Tus muertos Sobrabollas Tus muertos Sobrabollas Putos controles De mierda Me he jodido el pulgar Que si yo Horario de vampiro Un poco si Sobre todo para España En España Igual empieza a las 5 de la mañana De España Y acaba a las 10 de la mañana De España O sea Es una movida Para pillarle yo Por la noche Pero para los que sois De latam O sea Todos los demás A pillar de puta madre Vale Que eso tiene No se ha ido destruyendo Persona No pero tener El horario cambiado Es una puta Es una puta muy gorda El puto control Para ir de espaldas Es una basura Es mortal el control ¿Quieres abrir la boca? ¿Quieres abrir la boca? Me quedé sin espacio Pues está complicado Te acabo de comer una polla Bastante No me que siendo tú Que normalmente Es tú que es algo Eh Yo nunca me he comido una polla Siempre hablo de comer pollas Pero De ahí a comérmelas Ya sabéis que Yo para comer pollas Necesito Primero el parque El dinerito por delante Si me das Una buena suma Yo no me como las pollas Pero si no Para hablar de comer pollas Si Es como Yo que se Algo normal ¿Qué has desayunado? Pollas Si me pagan Yo me desayuno Todas las pollas Como esa Por ejemplo Me la he comido entera Que rica Uy que rica Cuando me dan toquecitos Así con los rabos En plan Tengo un poco más Es broma Yo que se Estoy malgastando Con flipas ¿Alguno le habrá entrado Dentro de la boca? ¿En serio? Me he quedado sin balas De escopeta Por ser muy inteligente ¿Le estoy haciendo daño? Al menos Me gustaría pensar que sí ¿Dura sustancial y tal? ¿O es verdad Y si le pone Se me pone ¿Cuánto me hago fondo? Depende del grado De empalme Estoy haciendo daño ¿No? No sé por qué Yo he recordado De ese vídeo Que vi Que le das dos tiros En la boca Y lo matas O algo así Pero no Ni de coña ¿Cuánta vida tiene esto? ¿Cuánta vida tiene esto? Me muero Eso, eso Cómeme Cómeme He ido directo Hostia Está jodido el boss ¿No? O eso soy retardo O algo Su puta madre Su puta madre Su puta madre Al menos hemos avanzado Ya eso me llevo Su puta madre Puto Harry Maison Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado ¿No estoy muerto? ¿No estoy muerto? ¿Por dos? ¿Qué has hecho tú En tu día hoy? No, yo he peleado Contra una Polla gigante Que me quería comer Y tú Ah, sí Lo normal Las pollas gigantes Que me comen Se la comió enterita esa ¿Eh? Esa le ha gustado Esa le ha gustado Las pollas Las pollas Abre la boca Y me comen ¿Eh? Está pivotando conmigo Esta polla Tiene 200 de IQ Muy tarde Muy tarde ¿Quieres venir a jugar Con mi polla? Abre la boquita Abre la boquita Me duele el puto dedo Lo juro ¿Quieres venir a jugar Con mi polla? Es bonita Tú, esto Dos disparos Tu puta madre Mi pene Tiene patas Qué rico Como traga Mira aquí Vais Vais Mira que perro Vais Mira que perro Soy buenísimo Soy buenísimo Mira que vamos a ver Pues nada Ahora parece Otra cosa Ahora parece Se parece a un José Reina Está apetecible Alarmas Alarmas ¿Te has pasado el juego? Los créditos Me estoy mirando Me he pasado el juego Una señora Una señora Que no es señora Dame Dame Favadas Dame Favadas Necesito ¿Quién demonios era? Pues una polla Con patas Se lo has visto tú Bueno estoy Hay algo en el suelo Pero Quiero Ver Esa es la sala De calderas ¿Qué está pasando aquí? Como no lo sepas tú Hay algo en el suelo Pero yo quiero Checar A ver si me han puesto Una fabada mágica Por aquí o algo No no me han puesto Una puta mierda Una llave de K Gordon Ah ese era uno De los profesores Eran Gordon Ramsey Y no me acuerdo El otro Llave de K ¿Eso ha sido en mi caso O ha sido en el juego? ¿En el caso Arrascando la puerta O ha sido en el juego? Su puta madre Llave de K Gordon La caldera está apagada Parece rota Vale Me han sobrado Curaciones Me ha sobrado La ampolla esta Y me ha sobrado La medida tónica Que me la voy a dar O sea La fogada Llave de K Gordon La etiqueta dice K Gordon Encontrada en la sala De calderas De la escuela K Gordon Old Silent Hill Southwest Block Southwest El oeste Está para la izquierda O sea que tenemos que ir a las salas de profesores Que estaban En este Creo que este es el espacio-tiempo normal En el espacio-tiempo normal Las salas de profesores estaban cerradas Así que ahora tenemos acceso ¿Qué recursos he gastado? ¿Qué recursos he gastado? Porque necesito guardar Ya He gastado Cero balas de pistola Se me van a quedar aquí Hasta el fin de los días Y A todas las balas de escopeta Me voy a pasar el juego Con 300 balas Lo bueno es que ahora tengo la habilidad tónica Estamos en el Espacio-tiempo normal Del juego O sea que Mi teoría de Esto está cerrado O sea que Ahora se puede ir a las salas de profesores Del este normal Y las puedo abrir Con la llave de Gordon Porque Gordon era uno de los profesores La campana No había reparador en ello ¿Qué le está haciendo sonar? Le hace la campana en una iglesia No había reparador en ello En plan Que antes no sona ninguna campana Y ahora sí Me lo mal que me Casi leo la cinemática Iglesia de los Balcanes Hostia Que vamos a ir al Golfo Pérsico aquí No sé dónde están los Balcanes Pero me suena a la guerra A todo hecho La geografía nunca fue muy fuerte Ok Fui por pastel Me perdí la muerte Polla Pues o bien en En Youtube O bien en En Twitch Cuando acabe el directo Que siempre se queda Resubido Y no lo pongo para suscriptores Nada Se queda abierto Para cualquiera Que lo quiera ver Pero conmigo Bien de escopeta La polla Conmigo bien de escopeta Vale Para ser de profesores Primero puedo guardar Por la enfermería Y aquí hay luz Antes el colegio Estaba todo Todo oscuro Y ahora no solo No estamos en la segunda En la En la otra Dimensión Sino que ahora El colegio tiene luz O sea que ¿Estará libre de enemigos? ¿Habrá Favadas En la repisa O sea en el Cosa de la izquierda No lo sé Pero vamos a guardar Antes de que me guarden Y habíamos tenido ¡Wow! ¡Hostia! Son las 10 menos 10 Tengo que configurar El vídeo de hoy O sea que voy tardísimo No hay fagadas No hay fagadas Voy tardísimo Quería continuar un poco más Para ver eso de la iglesia Y demás Ah pero voy tardísimo Se me ha pasado el tiempo volando Y el gato justo Justo maula Voy a configurar Rápidamente el vídeo Ah Y tengo que hacer Ride ya Tiempo 4 4 horas justas Tengo que hacer Ride ya gente Así que Vamos a cerrar por aquí Me gustaría Continuar bastante más Tío Porque se ha quedado Todo puto interesante el juego O sea que me parece 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 que ni siquiera me parece que 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 me parece que... ¡Gracias!